Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Agustina y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión, si no vieron el vídeo anterior, voy a estar haciendo la segunda parte de probando trucos de maquillaje. Bueno, como vieron en el vídeo de la semana pasada, estuvimos probando varios trucos y estuvieron muy buenos. Si no vieron, se los voy a dejar por acá arriba o por acá, no sé qué lo ven. Ahí les estoy explicando más o menos de por qué. Algunos de los puntos que vamos a estar viendo ahora son vídeos que saqué en un vídeo anterior a ese, que también se los voy a estar dejando por si no lo vieron. En este caso es maquillaje que no me gusta, maquillaje que estoy por casi terminar y ya no lo puedo utilizar. Entonces vamos a intentar hacer unos productos nuevos, a ver cómo queda esto. Así que bueno, vamos a comenzar. Para este primer truco ya estamos acá en la cocina, porque por lo general van a hacer los trucos acá en la cocina. Tengo esta esponja que es bastante, bastante vieja, está bastante sucia. Y dicen que una manera de limpiar esto es ponerle un poquito de agua en un vaso. Acá yo tengo esta casa que no pasa nada si se rompe. La vamos a llenar de agua, más o menos ahí. Y voy a estar poniendo la esponjita adentro. Ahora le vamos a poner un poquito de jabón, algo así para poder limpiar. Más o menos ahí. Y supuestamente esto lo vamos a llevar un minuto al microondas y quedaría bastante limpia. Es una esponja bastante vieja, está bastante sucia. Así que bueno, voy a estar poniéndole un minuto en el microondas y vamos a ver cómo sale esto. Bueno, ahí lo saqué del microondas. El agua se ve bastante limpia. La verdad que no se ve. Sale un mono, quiero tocar, siento que me voy a quemar. Si la toco, la verdad que está bastante caliente. Voy a estar removiendo esto con un cubierto que tengo, a ver si esto hace algo. A ver, vamos a estar presionando, a ver si. Me entiendo que no salte nada del agua caliente. Realmente no sé si esto es algo bueno para la esponja, no sé si la termina arruinando. Pero bueno, vamos a ver, vamos a intentar presionar. El agua se ve sucia, no voy a decir que no. No se ve transparente, a ver, no sé si pueden verlo ustedes. Está bastante sucia, lo cual significa que algo lo quita. Pero está como gris. La verdad que no sé. Creo que no es como los videos que la ponen, la sacan y está completamente limpia, porque no. Pero sí puede limpiarla. Lo que no sé si le hace bien a la esponja. Yo lo utilicé, lo pruebe en esta. Que es una esponja vieja que ya no utilizaba. Y la suciedad sí sale. Pero, repito, no sé si es algo bueno para la esponja, como ven. El agua está, ahora está bastante marrón. Con estas presionadas que le estoy dando, sí quita. Pero, no creo que sea de la manera que muestra en el video, que sale completamente limpia. Voy a estar haciendo esto un poquito más. Y ya le voy a estar mostrando cómo queda la esponja. Bueno, después de un rato así quedó. Quedó bastante, me parece, leche. Pero bueno, no es. Voy a estar tirando el agua. Le puse agua fría y todavía sigue saliendo. Vamos a estar imprimiendo esto. Está caliente. Todavía no se enfrío. Vamos a estar presionando con esto. A ver si puedo sacar el agua caliente que tiene dentro. Y sigue saliendo sucia. Todavía está caliente. A ver, no la dejo como nueva, como en el video. Pero también se podría decir que tiene mucho tiempo de sucio. Entonces, eso también puede ser la razón por la cual no se ve como nueva. Una esponja recién usada, que no tiene muchas manchas, creo que podría quedar como nueva. Pero realmente no sé si esto le hace bien a la brocha. Obviamente es calor, entonces lo que hace es arretir el maquillaje. Pero no sé si le hará bien a la esponja. Así que bueno, vamos con el siguiente trucos. Para el siguiente trucos vamos a venir acá un poco en el juego. Tengo acá, como pueden ver ustedes, un montón de cosas. Tengo, bueno, desde delineadores, labiales, sombras, tizas. Con todo esto lo que voy a intentar hacer es hacer algún producto. Tengo acá esto, que es como unos moldecitos. Ok, bueno, voy a estar intentando arretir algunos productos y hacer otros productos con todo lo que tengo acá. La verdad que no sé todavía qué es lo que voy a hacer. Pero bueno, vamos a intentarlo. Voy a estar corriendo todo acá. Vamos a ir. Vamos a ir a esa... A ver si puedo levantar la cámara. Espero que puedan ver bien. Vamos a estar en esta hornalla que es la más bonita. Voy a estar utilizando una cuchara para hacer las mezclas que vayamos a hacer. Así que voy a estar dejando de este lado. Vamos a empezar con esto. Esto como ven es un delineador. Es un delineador bastante violeta. Vamos a estar utilizando con el escarabrientes. Para ponerlo todo en esta cucharita. Bueno, en este de verdad, no sé. Vamos a quitarlo en la cometa cuando yo hago esto. Lo hacemos aquí. Así que bueno, vamos a ver primero ponerlo... Donde dejé de escarabrientes. Vamos a ponerlo... A ver cómo puedes hacer esto. Azul era todo lo que tenía adentro. Realmente, si pueden ver, la parte de arriba nomás es de lo que se usaba y todo esto se desperdiciaba porque estaba dentro del producto. Entonces, muy bueno que lo podamos ver acá. Este otro producto es un delineador. Es un color azul. Es súper lindo, pero... Es muy duro para pintar. Es muy, muy duro. Así que voy a estar mezclándolo con este producto. Yo a este no lo uso, así que vamos a estar mezclando con este producto a ver qué es lo que vamos a conseguir. Muy bueno, pero es muy poco producto. Vamos a tener que mezclarlo con algo más. Antes de que esto se... Tengo este labial. Este labial es un labial súper clarito. Es tan clarito que no me sirve, así que vamos a estar poniéndole un trocito de este labial a esto. Algo así. Ahí más o menos quedó. Voy a estar trayendo esto. Y voy a estar aplicándolo acá adentro. Vamos a estar probando más mezclas y las voy a estar aplicando en este lugar y después vamos a estar probándolas. Así que bueno, vamos a estar probando el proceso ahí en la horna yo. Vamos a estar haciendo ahora otro labial. Ahora voy a estar mezclando, si no me equivoco, dos labiales. Voy a estar poniendo un pedoco de este rosa. Que es bastante bonito, pero no me gusta tanto. Con este otro marrón. Que tampoco me gusta tanto. Así que voy a estar poniendo un poquito de ambos. Voy a estar bajando un poco de ambos colores para... Igual tener los colores, pero no quiero tenerlos completos. Así que acá estoy cortando un pedacito y acá corto otro pedacito. Y bueno, ahí está derretido. Vamos a estar mezclando. Y una vez mezclado lo vamos a estar. Para este último truco, también vamos a estar utilizando acá la hornalla. Pero en este caso vamos a utilizar sombras. O estas pistas. Y vamos a estar mezclando con este corrector que tampoco me queda mucho. Vamos a ver si puedo hacer una especie de labial o sombra. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Estamos usando otra cucharita. Ahí pueden ustedes ver. Vamos a intentar poner el corrector acá. Y vamos a estar intentando poner un poco de la... De picarte, un poco de la sombra en este lugar. Bueno, vamos a ponerle así. Vamos a ver si funciona. Vamos a ponerle un poquito un pedazo de labial. Un poco de labial este clarito. Porque creo que eso no va a ser suficiente. Entonces vamos a mezclarle un poco más de labial. Vamos a ponerle este. Vamos a ver cómo queda. Vamos a estar acá probando. Y vamos a estar poniéndole esta sombra. Vamos a ponerle una sombra más oscura. A ver si puedo hacer un labial o una sombra de ojos bien marrón. Vamos a ver dónde tengo. Vamos a ver qué es lo que sale. Vamos a ver. aquí encimita y vamos a estar mezclando para divertir. Vamos a acercar un poco la imagen. La verdad es que no queda muy marrón. Así que vamos a probándole con otro color. Voy a estar probando con un celeste que tengo ahí. Vamos a ver si con el celeste. Le mando algo de este. Esto que ven acá es la guata del trípode. Así que vamos a empezar con esto. Vamos a empezar levantando y poner la imagen ahí. Y vamos a estar de lo que quiero aquí mezclarlo un poco. Realmente no me caso. No toma el color. Voy a estar poniéndolo, pero no toma el color. Así que sabemos que con sombras no funciona. Bueno, vamos a estar recapitulando el primer, ¿cómo se llama? El primer truco con la esponja. Creo que puede funcionar, como dije. Si es una esponja que está recién usada y muy poco sucia. Si no, no. La verdad que no sé si el calor o el agua caliente le hace mal a la esponja. Pero bueno, básicamente quiero probar eso. Lo probé con una esponja bastante vieja. El segundo truco. La combinación que hice con el delineador, los dos delineadores quedó bastante bien. Quedó con un color bastante bonito. Creo que vamos a probarlo ahora. Creo que se puede usar tanto como sombra como delineador. O como labial. Vamos a ver ahora cómo pinta. La combinación con labiales quedó también muy bien. Se puede hacer todas las condiciones que tú quieras. Yo tenía esos labiales que no me gustaban tanto. Dejé un poquito de cada uno igual porque por si lo necesito. Pero hice otra combinación para ver si me gustaba. Y la tercera combinación que hice que fue sombra y corrector o labial no funciona. La sombra no pigmenta. Al menos la que las dos que probé yo no pigmentan. Puede que haya quedado un poco marrón. Este no pigmenta y ya lo tenía más para probar. Capaz tenía que haber probado con la rosa desde un principio. Pero sí que sea algo muy muy clarito para que pueda pigmentar algo la sombra. La sombra prefiero hacer como hice en el truco del video anterior que si no vayan a verlo. Con el truco. Y bueno, vamos a estar haciendo la prueba. Hice estos tres. Este es el alineador labial y sombra. Vamos a probar. Y vamos a empezar. Vamos a pasar con el primero. Tengo la mano limpia. Vamos a empezar con estas. Así es como se ve. Vamos a estar haciendo la prueba acá. La verdad es bastante bonito. Es un azul o un bielo bastante bonito. Y creo que podría quedar muy lindo como sombra o como el alineador. Lo que pasa es que está muy bueno. Este es el rosa con el marroncito más claro. Me voy a estar haciendo. Así es como se ve. Es este de aquí. Ahora probándola hasta el lado. También está bonito. Realmente a mí me encanta hacer esto de hacer combinaciones con labiales. Y eso. Tengo este lado. Creo que hace mucho también en un video anterior. Y bueno, vamos con la última. A ver cómo queda. Esta todavía está creo que bastante húmeda. No sé cómo tanto. No está tan mal, eh. Queda un color raro. Pero creo que el marron al final sí sirvió. Como que el marron sí lo hizo un poco más oscuro. Aunque todavía creo que le falta secar un poco. No sé para qué puede servir esto. Realmente habría que haberlo puesto como queda. Pero bueno. La verdad que creo que me gustó bastante hacer este tipo de combinaciones. Espero que a ustedes les haya gustado el video. Les voy a estar dejando acá la encuesta. O de este lado. No sé en qué lado. Díganme cuál les gustó más. Déjenme en los comentarios si ya sabían cuál no iba a funcionar. O cuál ya sabían que sí, de seguro, iba a funcionar. Espero que les haya gustado. Si les gustan, les voy a estar dejando acá para no perderse ningún video. Recuerden que tu video todo después y nos vemos.